Un grupo de ciudadanos se ha dado la tarea de recuperar el viejo edificio de la antigua Escuela Normal Superior Cristo Rey y de convertir esa infraestructura en una escuela de artes del distrito. Daniel Cañas, gestor cultural, es el promotor de esta iniciativa. La idea era mirar su estado, hicimos un hallazgo en el segundo piso, ahí están las páginas sociales de Relatos Mágicos, mi Barrancarmeja, un mural hecho por niñas. La profesora Mayda Luz, que escribió un libro hace poquito, ella trabaja con niños a partir de los dibujos, habla de que ese mural tiene que haber sido hecho por niñas entre 4, 4, 5 o 6º grado de hoy. Eso quiere decir por ahí 5º primaria, 4º primaria de la época de nosotros, cuando estudiábamos hasta 11. Sobre lo que fue la visita en sí y lo hallado en el lugar durante el recorrido de estos soñadores, así lo resume el gestor cultural. Los lugares se han conformado un grupo cívico que estamos pidiendo que ese edificio antiguo no tenga la misma suerte que el edificio antiguo del hospital y que queda frente del Banco Popular, que lo compraron los particulares y lo compraron para demolerlo, hoy es un parqueo de moto. No, la normal es la sede de la educación en la regional Magdalena, es la cuna de la educación, ahí se educaron nuestras educadoras y la queremos volver a vivir como una escuela, taller de arte y oficio. Quienes impulsan esta romántica idea esperan ahora el apoyo ciudadano e institucional para la recuperación de esta emblemática edificación. Hay mucha gente, es un grupo ciudadano, hay gente, artistas, nos está apoyando por ejemplo el artista Manuel Cardoso Ruidías, un artista plástico de aquí de Barranca de Meja, él vive en Berlín. Nos están apoyando también Jairo Camargo, está apoyando Juancho, Juancho que ahora trabaja en una novela nacional. Hay muchos artistas pendientes de Barranca de Meja y un grupo de aquí de Barranqueños y de Salud, de la normal, que quieren contribuir. Vale decir que este inmueble pertenece al distrito de Barranca de Meja y entre otras iniciativas se ha dicho que allí podría quedar también el edificio del consejo de esta ciudad.